Música Es un club que ha nacido con mucha ilusión, con muchos sacrificios, bastantes no es nuevo, que todos los comienzos son difíciles, pero bueno, con la ilusión de las chicas inculcándoles la disciplina del deporte, pues la verdad que estoy muy contento con eso y me facilita muchísimo el trabajo, esa motivación es la principal el que ellas estén a gusto, que hagan esa piña tan grande como han hecho y que se encuentren bien practicando un deporte Nosotros desde el primer momento nos hemos interesado por el proyecto hemos intentado apoyarlo de todas las maneras, con el tema de papeleos y trámites y ahora con las subvenciones, porque creemos que es importante que haya un equipo de chicas y apoyar la igualdad de esta manera Creo que representa superación y compañerismo sobre todo, ya que nos ha costado demasiado no había un club así femenino en Yaisa formado y el dar el paso para formarlo para nosotras ha sido muy difícil pero en el transcurso hemos conocido a muchísima gente amistades nuevas y ha sido una experiencia increíble y apostamos por ella, por el equipo de fútbol femenino todo lo que sea deporte en el municipio, nosotros siempre que podamos siempre vamos a estar ahí, apoyando a todos los deportistas que están en el municipio El ayuntamiento de Yaisa, a través de su concejalidad de deportes no solo ha demostrado que apuesta firmemente por el deporte sino además por un deporte inclusivo e igualitario por eso hoy es muy importante la presentación de este equipo que ya se venía creando desde finales del 2021 pero es una realidad que ha entrado en una competición oficial muy importante darle la enhorabuena al equipo la enhorabuena a su directiva por la iniciativa demostrada y por supuesto el ayuntamiento va a estar a su lado ayudándoles en ese patrocinio igual que lo están haciendo empresas privadas que también es muy importante esa colaboración público-privada Aquí espero que sea ahora el comienzo de una larga historia ¡Un, dos, tres, baile! ¡Un, dos, tres, baile!